La manera de protestar en el siglo XXI tiene como premisa difundir hechos que pasen en tiempo real utilizando las redes sociales, ya que éstas han introducido la posibilidad a la participación a gran escala y la visibilidad de las prioridades nacionales e internacionales, como son la salud pública, el hartazgo político, la ayuda tras desastres naturales y el cambio climático. Los métodos de activismo de nuestra generación han cambiado simple y sencillamente porque bajo las viejas costumbres no siempre se obtienen resultados y en todo caso las redes sociales demuestran tener una voz mucho más fuerte. El activismo online o clicktivismo es la utilización de los medios digitales para hacer una acción colectiva que desafía el orden establecido que logra erosionar los monopolios institucionales con la coordinación a gran escala entre personas de cualquier parte del mundo para propiciar un movimiento de protestas, boicot, firma de peticiones o simplemente mantener a la gente informada y lejos de consorcios monopólicos que más bien desinforman a la población. La naturaleza democratizadora de internet asusta a los gobiernos porque unifica a las personas en opiniones similares y de esos de cambio. Pero las redes sociales no solo se utilizan para impulsar a las personas a la acción, también se usan para documentar revoluciones. Las redes sociales han abierto las noticias a todo el mundo, incluso en lugares en donde se tienen regímenes autoritarios y la censura tiene mucho peso. Desde Siria a Egipto y de China a Libia, los manifestantes han utilizado las redes sociales no solo para movilizar a las masas, sino también para difundir su situación en cada rincón del planeta. El clicktivismo no es solo una política de vanidad, un producto o un medio para desarrollar una marca personal online. Se trata de una nueva herramienta increíblemente poderosa en el mundo del activismo porque es tan simple y fácil que el número de voces tiene el impacto de una sola voz. Las redes sociales han formado un discurso alternativo dicho por la gente de la calle.